Jean Paul Boutique, la mejor opción para el caballero elegante y moderno. Contamos con marcas reconocidas como Tommy, Hollister, Express, Nautica, Levi's, entre otras. Visítanos en el local 27 Planta Alta del Centro Comercial Paseo Shopping en la ciudad de Manta. Te esperamos en Jean Paul Boutique. This is me.